¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Golden Choink. Yo soy Hesh y pues bueno, seguimos con esta serie de videos. Está resultando ser muy divertido, muy muy divertido el poder interactuar con la gente. Que te pidan consejos, que te escriban y decir, oye, pásame un tip de esto, ¿dónde lo puedo comprar? Me han dicho así como, incluso no encuentro tal en la tienda, ¿tú lo puedes conseguir? Y pues ahí lo estamos como moviendo entre los conocidos y la gente que más o menos ahí se mueve por dónde comprar las cosas y todo eso. Está siendo muy divertido esto de los videos. Y pues bueno, sin irme más largo, muchísimas gracias a toda la gente que ha visto los videos, que se han suscrito al canal. Muchas gracias. Ahí vamos creciendo poco a poco. El modelo que vamos a presentar hoy es otro del Never Made Pack. Y es el Marathon X 5923. Empezamos con la... Bueno, véanlo un poquito. Voy a tratar para este video de hacer un experimento con imágenes nuevas. Ya vamos a ir evolucionando esta onda. Vamos a hablar un poquito de este modelo. Bueno, el Marathon X 5923, hasta el nombre está un poquito complicado, como que alguien escribió en la computadora y teclas al azar, pero no. Sí tiene una razón de ser porque el X 5923, y es simplemente porque es un híbrido. Es un híbrido entre el Marathon TR y el INIKI, que es el I 5923. Que bueno, después dejó de ser INIKI por una demanda de derechos de autor. Pero es la fusión del Marathon TR por 5923. O por INIKI, pues. Entonces da como resultado el Marathon X 5923. Ya les dije que este es parte del Nevermaid Pack. Y pues bueno, es como se viene manejando en esta colección. Es apelar un poquito a la nostalgia de los amantes de los sneakers. Viene una... El Up Soul... Oh no. Digo, el Up Soul. El Upper. Es como del modelo Marathon TR. Este es un modelo de 1979. Incluso Adidasler es de los últimos que él personalmente alcanzó a verificar. El Marathon TR. Para el Nevermaid Pack trataron de sacarlo en su color OG. Que es este Royal Blue, que tanto nos gusta, característico de Adidas. Pues bueno, el Marathon TR era un... Como calzado para ruta. Para los corredores de ruta. Un poquito como campo traviesa, se le podría llamar. Este... Trae una suela ahí muy buena. Bueno, les voy a dejar unas imágenes. Lo distintivo era esta... Justo esta suela y el... El Dellinger Web. Ya sabemos que el Mid Soul es Boost. Aquí se puede ver también como el retrabajo de la suela. Y en esta parte podemos ver ahí como este distintivo gráfico que hace alusión al Dellinger Web. Este color Royal Blue nos encanta y se pueden apreciar ahí los detalles en silver, bueno en plata. Por la parte de atrás también trae el logo sobre el talón en color plata. Es un modelo muy ligero. La gente se ha quejado mucho porque viene muy ancho. Sí es ancho, pero realmente es muy cómodo, muy ligero. El pie respira muy bien. Si te llegas a mojar y se te moja todo el pie, pero justo eso, ¿no? Es muy, muy ventilado. Todo este mesh. Bueno, tenemos aquí el suede en azul. Royal Blue. Y todo el mesh es muy poroso y muy fresco. Trae mesh en la parte de aquí enfrente, en la parte donde vienen las tres franjas. E incluso corre todavía el mesh hasta abajo de la talonera. Que es como un bloquecito plateado independiente. ¿Qué les puedo decir de un tenis con Boost? Es súper cómodo, es lo más cómodo del mundo. Es la tecnología para mi gusto más avanzada del mercado, exclusiva de Adidas. Alcanzamos a ver ahí el distintivo del logotipo. Viene como en una gomita impresa sobre la lengüeta. Este modelo, el Nevermaid Pack, saben que se lanzó en 2018. Ya lo había comentado en algún otro modelo. Me la he estado pensando muchísimo para ver si con esta hay futuras compras. Y yo creo que sí, vamos a la sección de futuras compras. Pero no, no... Tal cual de este, pues es simplemente el modelo que se lanzó. El X-5923 para el Nevermaid Pack. Ya como este no hay más. Cambiaron de nombre, ahora se llama Marathon Tech. Y justo cuando... O sea, considerado como OG, se lanzó por ahí una colección del TR. Donde salió este color en Royal Blue y en verde. Ambos con las líneas en plateado. Pero a mí el que me gusta es un Marathon TR en negro. Igual para futuras compras comprar el Marathon X-5923 que salió. Pero en un color que se llama Cloud White. Es todo blanco. Aquí les voy a dejar una imagen. A ver, o bueno que caiga como la vez pasada. Aquí está. Este es el Cloud White. Y me gustaría conseguirlo para replicar el Marathon TR que sacaron de la colección de los maratones más raros del mundo. El Graceland. Lo voy a dejar aquí también. Me gustaría hacer mi custom de este nuevo modelo Graceland en el Marathon X-5923. ¿Qué otro? Les decía que cambié el nombre a Marathon Tech. Entonces ahí sí salió ya el modelo. Lo voy a dejar aquí. Este modelo es el negro con plateado que sí me gustaría. Y como el boost viene en negro, luce muy bien la parte del distintivo gráfico en blanco que representa la Bellinger West. Pues bueno, esto fue todo por este video. Muchísimas gracias a la gente que se ha suscrito. Si uno se motiva a seguir trabajando con esto cuando hay buenos comentarios e incluso los malos. Pero que la gente se va suscribiendo, que te van escribiendo para decir, oye, dame recomendaciones con esto, bla, bla. A mí me gusta muchísimo y ya saben, yo soy Hesh. Les vuelvo a dejar mi Instagram. Escríbanme por ahí todas sus inquietudes, comentarios, lo que sea. Y pues bueno, seguimos con esto. Ya saben, tres tiras siempre. Fíjense, no se olviden. Fíjense. 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 Fíjense.